Este, bueno, primeramente yo creo que tiene uno que hacer historia, ¿no?, de las cosas, ¿no? Hoy nos toca a nosotros ser la sede del 51 Campeonato Municipal de Básquetbol, ¿no?, que inició en la década de los 60, más o menos en 1964, y este año se van a cumplir 51 años de que se inició este torneo, ¿no? Se inició como una necesidad, pues, de la juventud de esa época de intercambiar, porque era cuando la gente salía a estudiar a otros lugares, y se conocían de las diferentes poblaciones de aquí del municipio, y para convivir, precisamente en las vacaciones de Sembrinas, este, pues, idearon y crearon este Campeonato de Básquetbol, pues, se dice municipal porque abarcaba todos los, este, las poblaciones del municipio, ¿no? O sea, lógicamente los que participaban en el Básquetbol. Entonces, pues, se inició hace 51 años, y desde entonces se ha venido haciendo, ¿verdad? Generaciones se han ido, y generaciones han llegado, han venido sustituyendo, pues, a las generaciones que se han ido, pero se ha quedado como una tradición, y una tradición, pues, deportiva, donde se supone que, este, es para convivir, para recrearse, para que las comunidades estén hermanadas, porque, bueno, pertenecemos al municipio, y para que de alguna manera, pues, también se vayan, este, se vaya fomentando el deporte y la competencia deportiva. También se les dice, pues, que se pretende que de alguna manera la inauguración sea un poquito, pues, donde todos participemos, pues, porque a veces le relega mucha importancia, a veces los jugadores le relegan importancia a la inauguración, y no la hacen ser vistosa. Y, pues, nosotros queremos que de alguna manera, pues, las cosas se hagan un poquito más vistosas, más emotivas, donde la gente tenga más felicidad en la participación, o, venga más contentas, más motivadas, ¿no? Entonces, de alguna manera se les dijo, pues, que era necesario, pues, que las delegaciones asistieran lo más nutridas que se pudieran, ¿no? Porque a veces participaban, este, delegaciones muy pobres, y eso, pues, hacía, no hacía lucir el campeonato. Y, este, que también los acuerdos que, ante la junta previa que se va a llevar a cabo, que a ver si era posible que se hiciera a través de un notario para que los acuerdos quedaran ya asentados en un acta notarial, y ya de alguna manera ya no más era irle dando continuidad a este proyecto. Entonces, a ver si es posible, factible y posible poderlo hacer en la propuesta esta. Entonces, esperamos que esa propuesta que nosotros les estamos haciendo a las comunidades, pues, de alguna manera nos las acepten, o podríamos, pues, discutirla, ¿no? Yo creo que, este, no es malo que haya diversidad de opiniones, porque de alguna manera, este, pues, enriquecemos más todo esto, ¿no? Bueno, este, la idea es iniciar el día 19 de diciembre y terminar el día 30 de diciembre, ¿no? Para que el día del año nuevo, este, pues, ya todos los integrantes de los equipos, pues, estén con su familia, porque, pues, hay que desperdir el año, ¿no? Entonces, la idea es que iniciemos el 19, porque consideramos que para esa fecha ya todo el mundo salió de vacaciones y que termine el día 30 para que, pues, tengan tiempo de estar con la familia y estar en la cena de año nuevo, ¿no? Este, la reunión previa, nosotros la estamos proponiendo para el 15, domingo, 15 de noviembre, a las 12 horas, en la cancha municipal de aquí de San Luis San Pedro, ¿no? Con la finalidad, pues, de que vengan todos, porque se supone que de allí es donde vamos a hacer los acuerdos, de allí es donde se va a hacer la acta notarial, y si arrancamos bien, pues, nosotros pensamos que vamos a hacer el parteaguas en este momento, para que las cosas en los años venideros sean mejor, ¿no? O sea, lo que nace como una inquietud de la juventud de esa época de 1964, pues, se trata de irla concretizando, pues, de manera más formal, ¿verdad? Y que además se vaya fomentando, pues, el deporte, ¿no? Porque, pues, la situación está un poco caótica en todos los sentidos, y de alguna manera, pues, queremos estimular a la juventud, para que participe, ¿no? Este, inclusive, que también la gente, pues, como la edad de uno, que ya estamos en la tercera edad, pues, si podemos participar, continuar haciéndolo, ¿no? Y así ir motivando, pues, a la juventud, porque yo tengo 61 años, pero si puedo participar a la edad de 61 años, pues, la juventud que está en plenitud, pues, lo va a poder hacer mejor, ¿no? Claro, o sea, yo entiendo, pues, que así como hay competencias olímpicas, hay competencias panamericanas, competencias mundiales, entonces, lógicamente, que los que compiten son los mejores del lugar donde van a competir, y además, pues, que van representando, por ejemplo, cuando va la selección mexicana a algún campeonato mundial, pues, va representando a todos los mexicanos, ¿no? Y el apoyo, lógicamente, se le tiene que dar, pues, a nuestro equipo, entonces, también la invitación es a los niños, a los jóvenes, a las niñas, a los padres, a los abuelos, incluso, a toda la gente, pues, que se quiera involucrar en el deporte, que lo hagan, ¿no? Es una forma de convivir, ¿verdad? Y de recordar viejos tiempos. Entonces, pues, invitar a toda la familia de aquí del municipio de Tecpan, que vengan y apoyen a sus equipos para que, de alguna manera, hagamos, pues, de este campeonato de básquetbol una verdadera verbena, una verdadera fiesta municipal de todas las edades, no tan solo de la juventud, sino también de las personas de edades más avanzadas, ¿no? Entonces, y agradeceríamos, pues, que todo el mundo participara. Entonces, esa es la invitación. En la reunión previo decíamos que va a ser el domingo 15 de noviembre, a las 12 horas, en la cancha municipal de aquí, de San Luis San Pedro. Entonces, pues, ahí lo vamos a estar esperando. Esperamos que asistan todos. ¿Llevarán el oficio de invitación? Sí, se llevará el oficio de invitación a las comunidades, y además, pues, de que participe para que la reunión o la asamblea previa posea una asamblea muy nutrida y con mucha participación. ¿Va?